Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestro canal, el taller del alfarero José y Ali Guerrero, donde todo es posible de la mano de Dios. Te invito a escuchar este mensaje que fue compartido en la Escuela Dominical Venciendo a Amalek en el Desierto, por José Guerrero. Estoy segura que será una bendición para tu vida. Amalek representa, hoy en día representa a lo que nosotros llamaríamos las costumbres, las tradiciones, el mundo, la carne, las pasiones desordenadas del mundo. Entonces, todo eso representaría lo que es Amalek en el tiempo antiguo, ¿verdad? ¿Ustedes conocen la historia? Yo creo que muchos de ustedes, quizá no todos, conocen la historia del pueblo de Israel. Si la conoce, pues, lleve visión porque hacemos una conexión más mejor dentro de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros aprendemos a través de la Palabra de Dios. Que el pueblo de Israel fue esclavizado por 430 años en Egipto. 430 años de los cuales, pues, hasta para contarlo son bastantes, ¿verdad? Y de esclavo, pues, todavía peor, ¿verdad? Porque cuando estamos en un lugar de gozo, de alegría, de entusiasmo, y estamos ahí. Déjenme decirle, fuimos a las montañas en este verano y estuvimos ahí como tres días, no recuerdo si fueron tres días o cuatro días. ¿Cuántos días fueron? Tres días. Cuatro días. Bueno, cuatro días pareciera que fuimos unas cuantas horas, como que veníamos como Pedro, así tristes, ¿verdad? Nos hubiéramos dejado una enramada y nos hubiéramos quedado aquí, ¿verdad, Señor? Aquí se siente la paz, aquí se siente el gozo, se siente la unidad, la hermandad, el compañerismo, compartir alimento, jugar. Eso era todo lo más bonito que podemos decir, ¿verdad? Y quisiera uno quedarse ahí. Pero imagínense cuatro días de un algo de trabajo que lo tengan ahí, uno se quise hace como un año, como dos años, ¿verdad? Se quise eterno. Entonces vemos la esclavitud. ¿Cómo pudo haber sido para este pueblo 430 años pesado? ¿Verdad? Vaya generaciones que no pueden contar algo bonito. A ver, cuéntame, abuelo, a ver, cuéntame, abuelo, de la generación de mi tatarabuelo. Pues no te puedo contar mucho bonito porque tu abuelo fue un esclavo. Y así se iba hablando por varias generaciones donde no había nada bueno que se podía hablar, sino pura esclavitud, pura tristeza, puro dolor, pura enfermedad, pura calamidad por todos lados. Pero cuando vemos que pareciera que Dios no escuchaba al pueblo de Israel, Dios en su misericordia escucha el clamor del pueblo y es ahí donde inicia. Yo creo que ahí dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintiere. Y yo creo que aquí vemos a un pueblo que el Señor dijo, pues a ver, ¿cuándo se cansan de su esclavitud? Cuando el faraón tenía las plagas sobre Egipto, va a Moisés y le dice, el Señor quiere quitarte todo esto. Podemos orar por ti, te arrepientes y oramos por ti. Y el Señor quita todo ese peso de aflicción que tiene sobre Egipto y sobre ti como rey. El faraón le dice, ok, dígnate cuando quieras que sea quitado todo esto, y me llamas y yo oro por ti para que el Señor quite eso. A veces nosotros ponemos nosotros mismos resistencia, ¿verdad? A lo que Dios quiere ser en nuestras vidas. ¿Cuántas veces eso pasa? Nosotros resistimos. Y podemos culpar a las segundas personas que nos rodean, pero nosotros no podemos culpar al sistema, no podemos culpar al sistema educativo, no podemos acusar al sistema legislativo, judicial, económico, de las cosas que suceden dentro de nuestras vidas. No lo podemos juzgar. Quizás sí están sucediendo cosas como esas, pero nosotros somos responsables de mantener nuestra felicidad en medio de todo eso. Eso no va a cambiar que yo me mantenga todavía feliz en medio de lo que sucede. Yo tengo que mantener mi seguridad, que mi socorro viene de Dios, que mi ayuda viene de lo alto. ¿Verdad? A mí me viene a mi mente y alguien me hace una pregunta dentro de mi mente y me dice, ¿qué piensas del gobierno que hoy actualmente está, no solo en este país, en cada uno de los países y en todo el mundo? Y yo me quedé pensando, yo no estoy aquí ni siquiera para pensar, ese es el peor presidente, ese es el mejor presidente. Yo dije, es Dios maravilloso quién es soberano y quién es el que ha puesto reyes y es el que ha quitado reyes a través de la historia. Y cuando yo vengo a pensar de esa manera, me pongo feliz y tranquilo, que aún esas cosas que suceden alrededor de mí, digo, es obra para bien todavía. Aún el que no lo entienda, obra para bien en mi vida. Dices, ¿cómo puede ser posible que estés contento? ¿O cómo puedes estar tan en paz en medio de que tienes un opresor, tienes ahí a Faraón sobre ti, sobre todo tu pueblo, sobre toda la esclavitud poniéndole a ese pueblo? ¿Cómo puedes sentir que todo está bien? Porque tengo un Dios que aún en medio de lo que sucede es un Dios soberano, es un Dios justo y Él sabe lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Amén? Pues el pueblo se cansó, hermanos, y el pueblo iba con rumbo a una tierra prometida, a una tierra de la cual se le había prometido que fluiría leche y miel. ¡Wow! Qué bendición, ¿verdad? Llegar a un lugar donde después de estar de esclavitud, de estar de opresión, se te promete algo maravilloso, llevarte a otro lugar donde ni siquiera en tu mente puedes imaginarte el sistema. Esa era una de las mejores tierras del Medio Oriente actualmente en aquel tiempo y quizá actualmente todavía, porque hoy vemos que Israel ha progresado tanto de que aquellas tierras y desiertos áridos se han convertido en tierras de riego, arboledas así de fruto, por todo lo que es esa... Esa es la luz del mundo alrededor de ellos, y no solo de ellos, sino de nosotros. Que a pesar de ser un pueblo tan pequeño como Dios lo ha bendecido, que se han cumplido y se siguen cumpliendo las profecías de lo que Dios les prometió a ellos desde ese tiempo, que los llevaría a una tierra donde fluiría la leche y la miel, pero para llegar ahí, hermanos, iba a costar. Aunque pareciera que era imposible yo llegar ahí, porque si vemos la historia, el pueblo de Israel, ¿cuántos años pasó para que llegaran? Y solamente dos, hermanos. Casi tres millones de personas salieron de la esclavitud, de haber estado 430 años de esclavos, salieron alrededor de casi tres millones de personas, y solamente dos personas, hermanos. ¿Se puede usted imaginar? Dos personas fueron los únicos que entraron a esa tierra prometida. Josué y Camel. Usted se puede imaginar, estamos hablando de las primeras que salieron, pero sabemos que entró gente nueva, ¿verdad? En el desierto nació mucha gente nueva, mucha gente que fue circuncidada en el camino, que fueron renovados en el camino, que quizá ni siquiera tuvieron idea de lo que había sido la esclavitud de sus padres, de sus abuelos, pero ellos quizá entendieron en el tiempo que iban caminando por qué ellos iban ahí, porque ya sus familias habían vivido un pasado de esclavitud, pero que Dios les había prometido, y ellos iban en ese caminar hacia uno un lugar mejor. Pero para este tiempo, hermanos, bueno, no quiero ir muy rápido, pero lo que aquí les quiero decir es que ellos experimentaron grandes milagros. Lo primero que a Moisés se le dio, para mostrarle, no solamente al pueblo, sino al enemigo, al faraón, de que Dios le había dado algo bien poderoso a Moisés, ¿verdad? Una vara, una vara de la cual le había dado para poder hacer milagros en todo lugar que él caminara y la usara, ¿verdad? La vara de la autoridad, del poder, de la unción que Dios le había dado, se le ha dado también hoy en día a la iglesia. La iglesia ya no está pobre. La iglesia de Jesucristo ya no es una iglesia esclavizada, oprimida quizá, hostigada, pero no esclavizada, porque desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros salimos de esa esclavitud de este mundo, de la carne, del pecado, hermanos. Todavía estamos en esa carne, pero la palabra de Dios dice que ya no militamos en la carne, ya no ejercemos en la carne, andamos todavía en esa carne y tenemos la lucha y la batalla constantemente y es por esa razón que esta historia nos podrá dar una luz más clara de lo que pasó en el tiempo de Israel con Amalek como lo que hoy está pasando, porque Amalek representa a la carne, Amalek representa la carne de la cual nosotros todo el tiempo tenemos lucha y constantemente, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 17, versos 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refedín y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Josué representa un tipo de Cristo. Así que si vemos a Josué un tipo de Cristo, él vino a destruir, ¿verdad? Amalek en el tiempo que él vino a destruir el pecado y a Satanás y hasta la misma muerte, ¿verdad? ¿Se recuerdan la historia de Jesús cuando él vino y peleó en la cruz y peleó otra vez ya no con fuerzas carnales a humanas sino a través de la sumisión de entregarse a sí mismo por nuestros pecados y cuando Satanás pensaba que lo había dominado que lo había controlado parecía que ya estaba haciendo alguna una grande fiesta de que había destruido al más poderoso en el tiempo de más de dos mil años atrás que era Jesucristo que a eso había venido a libertar al pueblo se levanta el tercer día de la muerte y le pisa con la cabeza a Satanás mostrándole que aún ya ni aún la muerte tenía potestad sobre él ni sobre la humanidad que nosotros somos parte de ello que hemos creído en Jesús ¿qué dice Jesús? el que cree en mí aún en que esté muerto vivirá, ¿verdad? entonces hay una promesa para nosotros hermanos que nosotros tenemos que creer aquí vemos aquí una historia hermanos usted pregunta hermano ¿y quién era Amalek? Amalek era un nómada que se movía por todos los confines del desierto un opresor viviendo de los demás robando matando extorsionando y cuando viene un pueblo un pueblo desarmado un pueblo oprimido un pueblo cabizbajo con la cabeza baja porque todavía venía con una actitud de esclavo todavía venía con una mentalidad de pobre todavía venía todavía venía golpeado de la vida golpeado de los de los golpes y de la psicología del mundo de Egipto que ellos no creían en sí mismos todavía no tenían la capacidad de decir ahora sí vamos aquí salimos y ahora sí no hermano entonces por eso podemos entender que ellos batallaron 40 años en el desierto porque si hubieran salido con una mentalidad de campeones una mentalidad de guerreros una mentalidad de hombres que le creyeron desde el principio a Dios y a Moisés por sus palabras ellos no hubieran tardado tanto en llegar a la tierra prometida 40 años no son fáciles sabe usted cuánto era la distancia para entrar a la tierra prometida 11 jornadas una jornada es un día 11 días 11 días se convirtieron en 40 años y pareciera que nosotros los podemos reír y decir no puede ser hermano no puede ser que 40 años 11 días se convirtieron en 40 años hermano pero podemos nosotros pensar en nosotros mismos cuántos años tenemos de cristianos y cuánto tiempo hemos batallado con la carne cuánto tiempo hemos batallado para dejar esas malas costumbres malos hábitos que todavía hay en nosotros porque entonces ya lo hubiéramos vencido entonces ya nos tuviéramos aquí y nos tuviéramos con el Señor Amalek estaría todavía aunque iba a ser derrotado pero todavía se había quedado ahí con un propósito aquí el pueblo de Israel estaba empezando a ejercer su autoridad a través de lo que ya Dios les había prometido Dios nos ha prometido grandes cosas grandes victorias grandes cosas que podemos nosotros hacer pero lo que si le digo es algo hermanos y para empezar que le dijo a Moisés la oración y la acción van juntas usted no puede solamente orar y esperar que Dios haga milagros si no si no está actuando y usted no puede estar actuando sin estar orando para que se cumpla el propósito total de Dios en su vida ¿por qué? porque Moisés cuando Dios le dice que se levante y saque del pueblo y cuando están a punto de estar al borde del mar rojo hermanos Moisés se encuentra en frente de una oposición en frente de un obstáculo que es el mar y cuando él voltea para atrás él ve ve atrás el enemigo que está tratando de acabar con los que vienen juntamente con él y le da miedo siente temor y dice Dios mío ¿qué hago? ¿ahora qué hago? y él se recuerda el primer principio sí, claro la oración gloria de Dios y él se dobla y empieza a orar buscando la dirección de Dios a ver qué va a hacer y Dios le dice no, ahora levántate ya no es tiempo en ese momento de orar es tiempo de actuar usa lo que ya tienes en tu mano Moisés yo creo que a Moisés le había olvidado que tenía en su mano y Moisés se recuerda ay, Dios mío tengo mi mano ¿qué tengo? la barra úsala y esa barra Moisés la usa ¿y qué pasó? ver que como las aguas se expanden y se abren y ese Moisés cruza en seco por ese lugar con todo el pueblo ¿no? entonces vemos que a veces preguntamos nos ponemos en la misma situación venen conflictos vienen situaciones vienen problemas en nuestras vidas y nos encontramos como el avestruz a veces buscamos un hoyo y metemos la cabeza y decimos ¿qué hago ahora? ¿cómo soluciono este problema? y luego el Señor dice ¿y qué tienes en tu mano mujer? ¿qué tienes en tu mano? nombre de Dios tengo la palabra de Dios ¿y qué dice la palabra de Dios? que nuestra lucha no es contra carne ni sangre hermanos hoy en día nuestra lucha no es carnal hermanos es espiritual nosotros batallamos todo el tiempo con esta carne pero esta carne tiene sus propias leyes miren lo que dice el primer principio ¿quién era el ofensor? miren lo que dice en el 17-8 dice y dijo Moisés a Josué escogen los varones y sal a pelear contra Malek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano aquí vemos a un hombre un hombre que conocía los principios un hombre que conocía la forma y la manera de cómo se debía de pelear ¿qué dice? que subió a dónde? al collado al alto al monte al alto y llevaba en su mano ¿qué? no se le olvidó llevar ¿verdad? lo que era y algo importante que era su vara su autoridad su poder su unción su manera de cómo enfrentar las situaciones ¿cómo usted y yo enfrentamos hoy en día los conflictos las situaciones que nos acechan que nos confrontan día a día? ¿los hemos usando la razón? ¿o los hemos usando lo que ya Dios nos enseñó otra vez? ¿por qué hermanos? les voy a decir hermanos el cristiano al momento de recibir a Jesús ya no anda por vista ya no anda por lo que mira ya no anda por lo que oye ya no anda por lo que toca anda por lo que por la convicción de que sabe que hay un Dios que tiene el control y que en el momento aún cuando las cosas no están ordenadas formadas sabemos que Dios está en total completamente en control de ello ¿no? entonces aquí vemos a Moisés subiendo al collado tomando una bala y yendo dos hombres a la par de Moisés hermano aquí vemos el equipo de lo que es una familia y si le digo ¿por qué una familia? porque Moisés Aarón era el hermano mayor de Moisés y Aarón se cree que era el cuñado de Moisés Aarón perdón era el cuñado de Moisés el que se había casado en la tradición dice que se había casado con María la mujer que después de que salen del mar rojo hubo un gozo y una alegría que dice María dirigió la alabanza ahí todos estaban bien contentos porque habían visto el primer uno de los primeros milagros bueno ya uno de muchos milagros que habían visto ¿verdad? porque sabemos que en Egipto hubo muchos milagros que ellos los vieron palpados vieron lo que Dios les había hecho pero ya después de ya no estar en Egipto ese fue uno de los primeros milagros que vieron en medio del tarato morizados vieron como Dios abre las aguas y vieron como pudieron pasar en seco que es lo primero que hicieron que es lo primero que usted hace cuando Dios le da una victoria cuando Dios le da un usted se pone contento y dice gracias Dios mío gracias Señor y tiene ánimo todo el día para alabarlo tiene ánimo para glorificarle y decir gracias esto es de Dios Dios lo ha hecho cuando sale de una enfermedad cuando sale de un cáncer cuando sale de una mala economía usted está feliz pero que cuando está en el momento de la prueba que cuando está ahí en el medio en el medio fuego de la aflicción y del dolor ¿cómo actuamos? ¿cómo nos conducimos en ese momento hermanos? dice que los verdaderos cristianos se ven no en la iglesia no en su casa no en su trabajo así nomás porque son cristianos el verdadero cristiano se sabe y se ve por su forma de actuar su forma de mantenerse seguro porque entonces cuando nosotros vemos a Daniel en el ¿verdad? ¿se recuerda la historia de los amigos de Daniel? ¿dónde estaban? en el medio del fuego y esos hombres estaban ahí con una tranquilidad y estaban ahí en medio del fuego estaba ahí el Señor ¿verdad? proveyéndoles la paz la tranquilidad y que ese fuego por mucho que tuviera mucha leña o no sé qué sería se iba a desvanecer ¿verdad? y ellos saldrían aún sin olor a humo vemos a Pablo y a Silas Pablo y Silas estaban encadenados hermanos ellos no estaban llorando ahí en la cárcel dice que ellos empezaron a alabar a Dios dentro de la cárcel y del dolor y de la ablicción y de tener esos grillos en sus manos de tener esos fierros obstruyendo su circulación de sus manos y de sus pies ¿y qué hicieron? ellos no dijeron Pablo me siento perdido Silas yo también vamos a llorar vamos a ver quien llora más fuerte no ellos no dijeron eso ellos empezaron y empezaron a ver ¿cuál corito te sabes? ahorita como me siento ¿sabes qué? se me ha olvidado algunos cuantos pero no ellos juntos hermanos yo no sé si cantaron el poderoso de Israel ahí yo no sé yo no sé cuál cantaron ¿verdad? pero lo que sí le digo es que dice la palabra que ellos empezaron a alabar al Señor dentro de su aflicción dentro de su situación ¿y qué pasó hermanos? dice la palabra que se rompieron los grillos se rompieron las cadenas y las puertas se abrieron hermano es ahí hermano donde nosotros vemos que alabar a Dios ese principio de alabanza rompe cualquier opresión entonces vemos aquí que Moisés está usando un principio básico y fundamental subió ¿a dónde? al collado el collado representa ir a lo alto hermano a la presencia misma de Dios buscar su dirección cuando la situación se me está oponiendo en mi vida en mi hogar en mi matrimonio yo tengo que buscar el collado y subir a lo más alto y llevar conmigo la autoridad que ya tengo que es la autoridad que me dio Cristo ¿verdad? y ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho el Hijo Jesús ¿eh? y los enviaré y hablarán nuevas lenguas dice que tomaríamos serpientes hermano y que ni a unos picarían no nos harían daño entonces vemos que conociendo que la palabra en Dios nos ha dado una autoridad nosotros sabemos que no estamos desarmados usted se recuerda que nuestras armas no son carnales son espirituales ¿qué dice Efesios 6 10? ¿verdad? que nos armemos de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo hermano y habiendo acabado todo estar todavía firmes ¿eh? quizá con un poco de ahí algunos desgarres de la armadura pero todavía como guerreros con la cabeza levantada hermanos ¿cuántos de ustedes no han pasado esa situación? yo he visto muchos testimonios de ustedes aquí y en su momento los vi así como que se debilitaban sus corvas pero dentro de su corazón se más se fortalecía sabiendo de que estaba en frente de la batalla estaba peleando en el medio de ese desierto con Amalek pero usted se estaba fortaleciendo dentro de sí mismo cuando usted sale de esa prueba quizá quedó una cicatriz ¿verdad? quizá quedó algo ahí como testimonio que dijo Pablo muestren mira yo llevo las marcas yo llevo las marcas de haber estado preso yo llevo las marcas de los azotes de mi espalda ¿por qué? por predicar a Jesús yo creo que de ustedes les quedaron algunas marcas para testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y ahora ustedes glorifican a Dios y ahora ustedes le siguen glorificando y a través de su testimonio muchas personas van a conocer al Señor porque entonces van a decir ah entonces hay esperanza para mí sí claro hay esperanza para ti que estás enfermo que tienes una economía difícil que tienes a un hijo extraviado mira no lo pelles por tu propia fuerza busca entrar a la presencia de Dios lleva lo que Dios te ha dado y glorifícale porque Dios hará cosas grandes hermano le voy a contar una anécdota para que usted se le abra la mente dice que había un indio contándole una historia a su nieto y lo sentó para que ese niño reflexionara acerca de la vida y le dice tengo una lucha muy grande dentro de mí y le dice el nieto ¿y qué es esa lucha? es como si yo tuviera dos lobos dentro de mí le dice el indio es como si yo tuviera dos lobos feroces peleando dentro de mí luchando por controlar uno al otro dijo el uno representa el odio el rencor el resentimiento la falta de perdón la duda el egoísmo ese es uno le dice y el otro dijo el otro representa la paz el amor la misericordia la compasión la fe la esperanza ser compasivo con los demás oh le dice el indio y eso mismo enfrentamos todos nosotros todos los días hay dos lobos peleando dentro de nosotros buscando vencer uno al otro a ver cuál será el más fuerte y le dice el nieto abuelo y cuál va a ganar cuál crees que va a ganar le dice el abuelo el que tú y yo alimentemos será el más fuerte dijo y va a ganar y va a vencer que es lo que nosotros hermanos estamos alimentando si nosotros fomentamos la paz la fe la esperanza hermanos no hay lugar hermano para el odio no hay lugar para la maldad no hay lugar para el resentimiento cuando nosotros estamos llenos de Dios hay un poder sobrenatural hermano que la luz empieza a desvanecer las tinieblas usted no puede pensar entrar a un lugar oscuro porque sin luz yo me voy a tropezar me voy a caer porque no sé en qué lugar estoy pisando quizá no es un lugar seguro pero cuando hay luz yo tengo la seguridad donde estoy donde voy caminando y de donde yo puedo ir y desde ahí puedo tener un panorama puedo tener una visión amplia donde yo estoy parado que es lo que nosotros estamos hoy en día alimentando pues aquí déjeme decirle Amalek representa todo eso el lobo malo Josué aquí representa al hombre bueno al hombre de fe el hombre de esperanza el hombre de entusiasmo un hombre que va a pelear Josué aquí está siendo sus primeros pininos de guerrero ¿por qué? ¿por qué Dios permitió a Amalek en el desierto? ¿por qué si Dios les había prometido una tierra buena una tierra que iba a producir leche y miel ¿por qué les pone un enemigo un adversario dentro del en el medio del desierto? ¿verdad? ¿por qué dice el Señor pues si ya nos sacaste de Egipto pues llévanos directo hasta la tierra prometida sin ningún problema ah porque Dios quería que ellos usaran las armas que Dios les había dado que era la oración que era la fe la esperanza de que ellos llegaran allá pero no confiando en sus propias fuerzas sino confiando en que Dios lo haría porque entonces Moisés ¿para qué? escoge varones le dice a Josué y yo me iré con dos a la montaña estaremos allá intercediendo para que tú ganes ¿qué dice ahí? que mientras Moisés levantaba sus manos hermanos ¿qué sucedía? el pueblo prevalecía dice que el pueblo vencía a Amalek en el desierto en ese valle pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos ¿qué es lo que pasaba? el pueblo empezaba a retroceder y empezaba a correr porque Amalek empezaba a corretear ah pero que bueno porque la palabra dice que son dos mejor que uno cuando Moisés se cansaba vino su hermano y vino su cuñado ¿y qué pasó? pusieron una roca hermanos y ponen a Moisés sobre la roca allá cuando Moisés está bien cansado y cada uno dice la palabra de Dios que levantaba sus manos aquí vemos el trabajar en equipo aquí vemos trabajar en familia pero lo más triste hermano es que hoy familias están divididas totalmente y difíciles pueden vencer en los momentos difíciles en los momentos de adversidad no hay apoyo no hay manera de acercarte a tu pariente cuando te encuentras en una situación difícil ¿por qué? porque no hay esa unidad no hay ese compañerismo no hay ese sentir de cuando uno se siente mal que haya alguien que venga y te acoye en esa situación pues aquí vemos hermano una familia unida mire Moisés orando en el collado y vemos a Josué peleando en el valle en el desierto hermanos esa batalla era el inicio de cosas maravillosas que Dios iba a hacer pero si nosotros no aprendemos hermano a vencer lo más simple y básico que es nuestra propia naturaleza hermano van a venir cosas grandes entonces había que en la tierra prometida había gigantes la tierra prometida había gigantes hermano Amalek no era un hombre que se comparaba con los gigantes Amalek era ahí un par de leyes yo creo que no estaba ni tan armado como podemos pensar porque estamos hablando que si Josué lo venció bueno no estamos hablando que lo venció en la carne lo venció en el poder de Dios en el espíritu ¿verdad? lo venció ¿por qué? porque si vemos el pueblo de Israel no traía armas ¿ustedes se pueden imaginar? el pueblo de Israel oye Josué agárrate una gente por ahí para pelear y yo me voy ahí para arriba al collado pero Moisés pero no traemos armas piden ahí a la vecina el cuchillo cebollero no sé pídele leño ahí aquel que yo no sé que armas tenían ¿verdad? el sartén ahí de la suegra agárralo y llévatelo con ese defiéndete si tienes que defenderte pero ¿cómo crees que con esos sartenes con cuchillos con cucharas vamos a pelear? no lo vas a hacer tú Josué no eres tú el que vas a pelear por ese pueblo es Dios yo nomás me pongo en la brecha oro y con mi autoridad le digo a Dios que te ayude y Dios va a enviar ángeles para que peleen contigo y venzan a su enemigo ah bueno ahí cambia la cosa de hecho Josué me hubieras dicho desde el principio ¿verdad? y yo bajo con tenedores no sé yo no sé aquí no dice que armas usaron hermanos no dice si ellos traen yo no sé asadones quizá ¿verdad? porque eran esclavos palos y piedras palos y piedras ¿verdad? yo creo que dice la hermana esos eran muy buenos para la piedra eran tan buenos para la piedra que sabían escoger que piedras poner en los cimientos ¿verdad? porque eran hombres constructores allí no vemos guerreros eran hombres de construcción hombres de campo que trabajaban cultivando los regadillos alrededor de ahí del río ¿verdad? que sembraban ahí eran agricultores eran campesinos hermano eran eran albañiles eran cuidadores de ovejas hermano eran pastores esos no eran soldados pero si vemos a un dios que les dio el poder para vencer en medio de las situaciones éxodo 17 13 dice y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada los cuchillos quizá no sabemos qué tipos de espadas llevaban qué tan grandes eran ¿verdad? bueno hermano lo que si le digo es que este pueblo venció hermanos pero aquí hay un principio hay una enseñanza que cuando Moisés bajaba sus manos ¿qué pasaba? Mamalec prevalecía hermanos hagamos un análisis personal o colectivo dentro de la iglesia ¿por qué no estamos teniendo victorias? ¿por qué en nuestras vidas no suceden cosas extraordinarias? y digo yo bueno pues quizá quizá estamos bajando nuestras manos quizá no hay esa oración como debe de haber dentro de nuestras vidas y de nuestros hogares necesitamos pelear necesitamos aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dejado necesitamos entender que Josué es un tipo de Cristo ella venció ahí en el desierto ella venció Cristo ya venció hermanos está en nosotros dar ese siguiente paso caminar por fe vamos hacia donde a una tierra prometida hermanos y no estoy hablando del cielo aunque el cielo lo tenemos por promesa al terminar nuestros días en esta tierra pero se estaba refiriendo a una vida espiritual para nosotros en Cristo diariamente de vivir gozosos de vivir alegres de vivir con esperanza de vivir venciendo los obstáculos que se nos enfrentan de vivir diciendo Señor de donde vendrá mi socorro yo se que viene de lo alto y voy a hacer frente a lo que se oponga contra mi y mi familia y mi iglesia hay una responsabilidad en cada uno de nosotros hermanos como cristiano que hemos recibido a Jesús como varones tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes de nuestros hogares de velar por el bienestar físico económico espiritual de nuestras familias nosotros somos sacerdotes ministramos y administramos también lo que traemos a nuestros hogares y ministramos a nuestros hijos a nuestra esposa y ministramos que cuando dice oye fíjate que está pasando esto y usted viene con unas palabras tranquilas de fe de esperanza y le dice no mire siéntense es cierto eso está sucediendo afuera no pongan los ojos en eso pon los ojos en Dios la palabra de Dios dice esto y cuando eso viene hermanos que bonito tener otra vez volvemos y caemos otra vez a sentir esa paz de que ok tienes razón yo miro esto pero también miro esto que está aquí que está escrito y que me mantiene ese gozo y esa paz hermanos necesitamos entender esto hermanos el ofensor por muy armado que esté y preparado hermanos si nosotros usamos las armas correctas hermanos va a ser pero hay una orden verdad que le dicen el 17-9 escogen los varones esa es la orden y yo creo que como todo líder que Dios nos ha llamado a cada uno como líderes de nuestros hogares somos líderes verdad líderes de nuestra iglesia líderes de nuestro mundo personas varones para que salgan a pelear hermanos aquí vemos la unidad del cuerpo de Cristo la familia de Cristo aquí vemos una familia verdad carnal siendo unida que debíamos también tomar ese ejemplo pero nosotros somos la familia de Cristo la familia renovada y cuando nosotros nos unimos hermanos grandes cosas suceden no hay cosa más grande que vivir en armonía en paz con el prójimo algo que hizo la diferencia hermano en mi vida cuando yo recibí a Jesús hace más de 19 años casi 20 años la diferencia que hizo en mi vida después de vivir una vida de desorden una vida de pecado una vida que no tenía sentido en ese tiempo lo que hizo la diferencia en mí fue cuando yo miré ese grupo en un lugar que fui invitado hermanos ahí nadie me predicó ahí nadie me habló de Dios ¿sabe cuál fue la diferencia que yo vi en contraste entre mi vida y la vida que Dios vivía? si eran pecadores o eran santos yo no lo sabía pero lo que sí sabía es que ese pueblo era diferente a lo que yo estaba acostumbrado a vivir allí se podía percibir la armonía la paz la fe la esperanza la unidad el compañerismo que aún por los alimentos pude ver que cada quien llegaba de un lado con alimentos de diferentes partes llegaban todos había gente quizá de diferentes países y cuando se pusieron todos los alimentos en la mesa se oró y se compartieron hermanos en todos yo estaba siendo yo estaba observando cada una de esas personas era la primera vez que yo iba a un lugar a un evento cristiano y cuando yo llego hermanos yo miro yo empiezo yo empiezo a explorar en cada una de esas personas y cuando yo los miro yo me doy cuenta y que yo carecía de todo eso y cuando yo miraba toda esa unidad y todo eso yo dije yo quiero sentir esto de mi vida ese fue el inicio hermano ahí nadie me dijo Dios te ama Jesús quiere que tú vengas nadie me lo dijo yo vi el pueblo de Dios siendo unido siendo uno mismo un cuerpo mismo hermano y cuando nosotros nos unimos y somos uno mismo hermano ni siquiera tenemos que hablar usted no tiene que andar gritándole a la gente o pegándole con la Biblia a las personas hermano cuando usted y yo vivamos un cristianismo genuino las personas se van a convertir las personas no van a tener que decir eres cristiano la persona lo va a percibir y lo va a sentir que eso no es una persona cristiana y tenemos pruebas cuando Josué más delante dice que el pueblo da imagínate siete vueltas en Jericó ¿eh? como las dio gritando se van a morir se van a acabar porque nosotros somos más fuertes que ustedes nuestra religión es más poderosa que la gente no hermano eso no funciona aquí no se trata de religión aquí se trata de una relación personal con Jesucristo no estamos tratando de poner a los demás como inferiores a nosotros somos iguales de pecadores quizá como como el mundo pero la única diferencia es que nosotros ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que en ocasiones se nos pegará el polvo en los pies se nos pegará el polvo en las manos se nos pegarán cosas hermano pero ya no militamos según la carne es tiempo de que cada vez que nosotros nos reunamos delante de la presencia de Dios nos limpiemos nos santifiquemos porque esa es la voluntad de Dios nuestra santificación porque entonces sin santidad no vamos a ver a Dios hermanos ¿quién dijo que la religión te llevaría a Dios? la religión nunca te va a llevar a Dios no digo que son malas las religiones pero la religión no te lleva a Dios necesitas abrir tu corazón y tener una relación personal mira que estoy a la puerta dice el Señor te estoy hablando abre tu corazón quiero entrar y cenar contigo y tú conmigo hacer una fiesta hacer un convivio personal lo quiere hacer con cada uno de nosotros ya Él hizo lo que hizo en la cruz nosotros necesitamos hermanos aferrarnos a sus promesas aferrarnos a lo que Él quiere hacer de nosotros miren lo que dice la obediencia es muy importante hermanos dice y hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malé y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos Israel prevalecía dice la palabra de Dios que debemos orar en todo tiempo estaba un grupo de pastores diciendo cuál era la mejor manera de orar cuándo orar y a qué horas orar y no se pueden poner de acuerdo y andaba por ahí una persona ahí barriendo y dijo ay hermanos esto es muy sencillo yo no sé por qué han pasado tantas horas dándole cuenta cuál es la manera perfecta de qué manera cómo es algo sencillo dice sí hermano a ver cuéntenos qué tan sencillo es usted cómo lo percibe ay hermano es tan sencillo cuando yo me levanto cuando me estoy peinando señor desenvuélveme así como desenvuelves mis cabellos desenvuelve todos mis pensamientos positivos y ponlos rectos así como pones mi cabello señor así como me lavo mis dientes señor limpie de mi boca toda palabra ociosa señor que no tiene que estar en mí así como limpio mi cuerpo señor límpienme de toda inmundicia que se me pegue de este mundo cuando hago el alimento señor así como yo doy este alimento a mis hijos físico que yo dé ese alimento espiritual no solamente a mis hijos sino a todos aquellos que me rodean se han dado cuenta hermano es tan sencillo yo oro todo el día dice esa hermana y ustedes están preguntando cuál es la forma y de qué manera podemos hermano usted ore todo el día porque usted tiene que orar todo el día cuando usted cocina usted está orando cuando usted está trabajando usted está orando cuando usted va manejando usted está orando hermano y en todo tiempo estamos orando pidiéndole a Dios cuando yo voy manejando digo señor aparta a todos aquellos locos que vienen alrededor de mi señor porque a mí nunca otro dormido quítame los padres santos verdad y que yo vaya con mis ojos bien abiertos también verdad no es cierto cuando agarro el martillo padre santo te entrego este día de trabajo señor que no me vaya a machucar un dedo señor hazme estar concentrado que las cosas que están pasando señor yo te las pongo en tus manos señor pero que nada me quite mi tiempo de trabajo señor el gozo de hacer lo que tengo que hacer porque yo de aquí proveo para mi familia señor estoy orando hermano en todo tiempo usted y yo podemos orar que están lavando la ropa de sus hijos señor que mis hijos padre bendito ustedes se acuerdan de sus hijos cuando están lavando su ropa dando alimento cuando va a traer el alimento ay señor que mis hijos no me coman tan rápido toda esta comida porque no o multiplica la señor verdad verdad que si multiplica la señor los alimentos hermano en todo el tiempo hay manera de como estar pidiéndole a Dios verdad entonces no es complicado yo no digo que no haya tiempo donde usted toma su tiempo personal para tener su devoción donde no hay ruido donde usted se aparta y tiene su oficina quizás su cuarto dice la palabra de Dios que cuando vayas a orar métete a tu cuarto métete a un lugar solo cierra la puerta y que solamente se entre tú y Dios verdad yo no digo que ese lugar nadie no lo debe ese lugar nadie se lo debe quitar a usted y a mi ese lugar personal entre usted y Dios eso es bien bonito hermanos y Dios nos mostrará su luz hermano y nuestra luz resplandecerá en todas las tinieblas hermano amén más cuando él bajaba su mano prevalecía mal y miren el 12 y las manos de Moisés se cansaban hermano pero pusieron una piedra hermano si nuestro fundamento es Cristo hermanos si nuestro fundamento es Cristo hermano déjeme decirle que usted ya ganó usted ya está venciendo ya la victoria es suya pero tenemos que poner a Cristo como fundamento de nuestras vidas lo tenemos que poner como fundamento de nuestros hogares que nunca se nos suba y decir mira que inteligente soy mira todo lo que yo he logrado mira no 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 mira mi casa es mucho mejor que la del vecino mira mi carro mi trabajo yo me lo he ganado no 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 usted no se ha ganado a pulso Dios le ha dado la sabiduría Dios le ha dado la humildad Dios le ha dado la la unción hermano hasta para esas cosas porque es Dios viene todo de Dios hermano dice que él da el poder hasta para hacer las riquezas entonces no diga que lo que usted viene es por usted denle la gloria a Dios désela a él en todo momento amén y cuando nosotros hermano seguimos las órdenes hay un milagro que sucede en nuestras vidas verdad hay un milagro que empieza a suceder en nuestras vidas y que hacemos le damos a Amalek donde el hermano duele cuáles serían esas cosas que nosotros serían aquí vemos a Josué peleando con Amalek en un desierto en un baile verdad y cuando levantaba sus manos él ganaba pero cuando las bajaba él perdía si nosotros bajamos las manos hermanos vamos a empezar a poner a poner los ojos en este en el sistema en el mundo que nos rodea verdad pero cuando nosotros levantamos las manos hermano estamos delegando totalmente nuestra vida nuestra familia nuestro trabajo nuestra situación señor ahí está señor yo te la entrego yo no puedo con ellos le ha tocado a usted llegar al momento cuando usted se rinde y dice al señor sabes que señor ya me rindo yo no puedo yo no puedo señor te lo entrego aquí está señor te entrego con todo mi ser te entrego hermano y cuando uno delega a Dios totalmente es cuando Dios se glorifica cuando nosotros delegamos a Dios no solamente nuestros hijos no solamente nuestra familia hermano cuando delegamos a Dios aún nuestras finanzas hermano todo Dios es cuando Dios se glorifica pero cuando nosotros retenemos y decimos señor mis hijos no son mis hijos son de Dios Dios me los ha prestado y Dios me va a pedir cuentas a mí también por ellos aún por las finanzas que Dios me ha dado me va a pedir cuentas como las estoy ejerciendo por eso Dios no quiere que andemos conforme a la carne sino conforme al espíritu hermanos es importante esto que entendamos aquí vemos a Malek una mezcla de lo santo y de lo impuro verdad una mezcla que anda vagando ahí nomás por los desiertos quien era el hermano de Jacob Esaú y dice que Esaú se juntó con una cananea y ese fue el fruto ese fue el fruto de un hombre de Dios con una mujer que no era del pueblo de Dios por eso es importante que nosotros entendamos que las mezclas hermanos no favorecen al pueblo de Dios las mezclas siempre nos van a traer conflicto en nuestro caminar diario las mezclas nos van a traer conflicto día a día cuando nosotros tratamos de ir a una mejor a una mejor vida a una mejor situación siempre nos vamos a encontrar si hay mezclas en nuestras vidas en nuestros caminos nos va a poner posición siempre nos van a encontrar la oposición de impedirnos llegar a una mejor tierra donde fluye la leche y la miel hermanos o no le pasa a usted o será que nomás a mí me está pasando que todos los días me enfrento con ese Amalek y que se me hace difícil llegar a las bendiciones que Dios me ha prometido ¿verdad? ¿o a poco usted no se enoja en el día? ¿o a poco usted no se pone triste en el día? ¿o a poco usted ya no se preocupa en el día? ¿verdad que todavía? todavía estamos en esa situación hermanos ¿por qué? porque estamos batallando todos los días estamos batallando con esta carne como así batalló Josué en el desierto con Calé por eso necesitamos practicar más nuestra relación con Dios buscarle en lo alto buscarle en lo alto llegar a su presencia hermano y Dios hará cosas grandes porque sabe bien hermano que nuestra lucha no es contra carne ni sangre ¿verdad? ahora nosotros sabemos que nuestros enemigos no son carnales sino espirituales así es que hermanos el milagro viene cuando nosotros le creemos a Dios y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada y Jehová le dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reherede toda la memoria de Malek debajo del sol y Moisés edificó ahí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi mi bandera mi estandarte hermanos escríbalo le dijo escríbelo porque yo voy a reer a Malek sobre la paz de la tierra y quizá hermano nosotros todavía estamos peleando en ese proceso todavía pero va a llegar el día donde nosotros hemos vencido hemos vencido totalmente esa carne quizá en este momento todavía estamos luchando pero sabe algo hermano nosotros todos los días por eso estamos aquí porque nos estamos armando nos estamos capacitando y que a través de las escrituras nosotros podemos pelear las situaciones las adversidades que se nos enfrentan día a día recuerde esto no es con religión no es con cumplir y llegar a la iglesia solamente un día a la semana o dos días a la semana de que eso es lo que va a ser la diferencia en mi vida si va a ser cuando nosotros atesoramos lo que abrazamos a través de lo que ya Dios nos promete Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas pero está en nosotros dar ese primer paso Él ya lo hizo que le dijo a Moisés Moisés es tiempo de que uses lo que ya tienes en tu mano para que se abran las aguas de adversidad de temor de dudas usemos nuestra oración usemos creyéndole a Dios la palabra de Dios Dios les bendiga ojalá y que en medio de todas las situaciones que enfrente día a día hermano esta semana usted se agarre de Dios busquemos llegar a la presencia de Dios acérquese a personas en equipo que son personas que tienen su mismo sentir cuando tenga un problema cuando tenga una necesidad quizá mañana tiene unos exámenes y llámele a Josué llámele a Moisés llámele a Ur llámele a Arón y dígale que levanten sus manos por usted quizá mañana tiene un conflicto legal hermanos quizá mañana tiene una corte y siente que la cosa no está fácil llámele a Ur llámele a Arón y a Moisés y dígale que oren por usted no le estoy hablando de Moisés y de ellos estoy hablando de sus hermanos de sus hermanas en Cristo no trate de ser un héroe no trate de ser un llanero solitario en el desierto y pensar que usted lo puede vencer solo somos un cuerpo y le necesitamos unos a otros Dios les ama hermanos vamos a orar allí donde está y darle gracias Señor le damos gracias gracias por esta mañana por tu palabra Señor gracias Señor porque nos has dejado un principio Señor un principio Señor del cual podemos aprender a través de la vida de Josué y de Caleb en ese valle peleando pero también vemos a Moisés por otro lado Señor orando intercediendo por Josué vemos a Arón vemos a Ur Señor levantando sus manos vemos un equipo Señor y así nosotros debemos de armarnos de personas humildes personas temerosas personas llenas de ti llenas de Señor que no nos van a juzgar ni nos van a criticar sino van a orar por nosotros para poder vencer en medio de las adversidades Señor todos tenemos defectos somos humanos y mientras estemos en esta carne tendremos batallas y luchas pero sabemos también reconocer Señor de que no podemos solos vencer de que hay un equipo que tú nos has mostrado a través de tu palabra Señor que podemos unirnos para vencer y lograr todo el potencial que tú ya le has dado a la iglesia Señor gracias pedimos tu bendición también ahí Padre a los que se están escuchando Padre bendícelos Señor y que abras el corazón y la mente de que Señor tú tienes planes también para sus vidas te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Dios les bendiga hermanos y nos vemos el próximo domingo Muchas gracias por haber escuchado este mensaje si ha sido una bendición para tu vida por favor te pido que me regales un me gusta y ayúdame a compartirlo con tu familia y amigos Dios te bendiga nos vemos hasta el próximo video que pases un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!